Biografía de San Luis María de Montfort según el libro de Jesús Fernández Soto En el capítulo anterior hemos visto como Luis María, el padre de ese pequeño albergue, forma una congregación religiosa con apenas una sola monjita, una sola religiosa y las dificultades que tiene que sufrir tanto por su rechazo como a través de la familia Ahora vamos a ver cómo va formando esta congregación y además sus trabajos como misionero Uno, el padre Montfort forma tan bien a Sor María Luisa de Jesús en la humildad que le pide cosas bastante raras para nuestra época pero lo hace porque necesitaba pulir en ella aquella piedra preciosa que había encontrado Por ejemplo, cuando le llegaban cartas de su familia, el padre Montfort no se las dejaba que ella lo leyera la quemaba delante de ella y le decía que tiene que desapegarse de ese amor familiar porque eso es una atadura para el trabajo que ella había sido llamada por Dios a realizar En otra ocasión le dice que vaya a la ciudad usando unos zapatos que solo se usaban en las aldeas no se solían usar en la ciudad y ella lo hace y eso genera burlas de las personas, risas ¿Por qué el padre Montfort le decía eso? Porque uno, necesitaba ejercitarla en la obediencia y dos, ejercitarla en la humildad y tres, quitarle la vanidad, el orgullo natural que hay en las personas que a pesar de ser un orgullo natural termina afectando mucho los planes de Dios cuando estos interrumpen, cuando estos nos limitan a hacer lo que Dios realmente nos pide Sor María Luisa no era un alma cualquiera era un alma escogida por Dios que a través de una moción, el del Espíritu Santo había sido revelado al padre Montfort de que ella realmente podía ejercer el trabajo para el cual el padre Montfort le estaba formando y es que las congregaciones del padre Montfort están orientadas para el trabajo espiritual especialmente a los más pobres y abandonados Dos, pasado un tiempo el padre Montfort decide buscar una compañera para Sor María Luisa y encuentra una señorita llamada Catalina Brunet a quien también va a ir educando poco a poco ella tenía un alma un poco más impetuosa más de barrio le gustaba bastante la música, etc. pero también la va a ir formando a ella y Catalina también se deja moldar por ejemplo le encantaban las canciones de su época pero Luis María le va a ir enseñando versos especiales de adoración a Dios y Catalina va a utilizar las tonadas que ella conoce para cantar y alabar a Dios también le va a enseñar lo que es la obediencia su primer oficio de ella fue ser lazarillo de una cieguecita esta cieguecita era precisamente la superiora de la pequeña comunidad de los asilados que oraban y Catalina pues al principio se reía de los defectos decía padre mío nos ha dado una superiora ciega y se reía pasado un tiempo Catalina logra hacerse también religiosa entre las hijas de la sabiduría y ayuda muchísimo a sor María Luisa de Jesús sin embargo el padre Monfort seguía teniendo dificultades en el albergue con las nuevas personas que entraban por su carácter, etc. no lo comprendían muy bien así bien algunas personas ya lo comprendían mejor así que él decide irse por un tiempo y se va pues a París aún sabiendo que ahí tampoco nadie lo quería cuatro otra vez en París va a un hospital está un tiempo ayudando pero también le piden que se vaya llega a un albergue vive como indigente en medio de la incomodidad y miseria ese albergue era manejado por religiosas pero éstas también eran bastante pobres finalmente va a la colina del monte Valeriano en esta colina vivían unos serenitas totalmente apartados de la ciudad que se habían retirado para vivir una vida de mortificación y oración pero ya para esas épocas ellos estaban bastante relajados Luis María le piden el arzobispo de París que los ayude y Luis María acepta vivir con ellos un tiempo y ellos por fin sí logran comprender al padre Montfort porque el padre Montfort con su propia vida con su ejemplo les va transmitiendo lo que es la verdadera vida erenítica y Luis María verano o invierno haga frío haga calor él se quedaba arrodillado en la capilla horas y horas a veces el invierno era tan inclemente que todos los erenitas pues ya ingresaban a sus pequeños espacios y cubículos a dormir pero Luis María se quedaba absorto en adoración si se trataba de alimentarse y los erenitas sabían que tenían que comer una ración pero bueno digamos bueno es invierno hay que comer un poquito más el padre Montfort no él era muy estricto consigo mismo entonces los erenitas ven ese ejemplo y se dan cuenta que si ellos se retiraron de una vida religiosa en ciudad fue precisamente para vivir como Luis María entonces poco a poco empiezan a volver a su propia espiritualidad 5 el padre Luis María siempre ha estado viajando muchas veces por necesidad y otras porque lo expulsaban se había retirado de la albergue de Poitiers porque tenía dificultades y problemas pero como siempre nuevamente lo llamaban no podían vivir sin él le reclamaban mucho le habían mandado una carta al encargado le pidiéndole que los 400 pobres del albergue le piden muy humildemente y le ruegan que nos envíe a nuestro amado pastor el que quiere tanto a los pobres al reverendo griñón así le hacen una carta y bueno el encargado de aquel hogar que era justamente su antiguo guía espiritual el padre le chester le escribe una carta y le pide que vuelva el padre monfort obedece vuelve a Poitiers los pobrecitos lo aman lo abrazan lo quieren pero nuevamente después de unos meses vuelven las quejas vuelven las calumnias vuelven las envidias así que el padre decide irse si esta vez ya definitivamente y le pide a su armario de jesús que no se retire de ahí que al menos se quede diez años en ese lugar porque hay unos designios del señor para con ella y para con ellos seis el padre Luis María hacía mucha mortificación ayunaba tres veces por semana los miércoles viernes y sábado los días miércoles solo comía en la noche un poquito de caldo dos huevos un poquito de queso y eso era todo hacía muchas confesiones predicaciones nunca descansaba no tenía un tiempo para echarse a dormir de día donde lo necesitaban ahí iba y si no lo necesitaban aún así él iba donde sabía que podía ayudar tenía se ceñía el cuerpo y los brazos con unas cadenas de hierro que las apretaba bastante para poder mortificarse eso muchas veces le dificultaba poder agacharse dormía realmente muy poco y muy mal abrigado con la sotana con la que empezó esa ya estaba vieja y reida peor que la de que la de un la de un limonero y con eso dormía y no se abrigaba con mantas ni nada y los demás días que no ayunaba normalmente solo comía pan negro el padre Monfort decía que el único alimento que él necesitaba era el alimento del cuerpo de Jesús por eso siempre recomendaba a todos sus seguidores que asistieran a misa y conmuegaran diariamente bien tenía pensado contar en este capítulo una parte de su vida de misionero pero lo haré en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video